Ramos, Daniel, con videos que de manera exclusiva fueron enviados a nuestro departamento digital y es el momento en que varios barcelos cubanos en la ciudad de Tampa fueron trasladados después de ser rescatados de un crucero y están siendo trasladados al centro de detención, me imagino, de la Guardia Fronteriza de los Estados Unidos. Vamos a ir viendo esas imágenes. Y aquí estamos viendo, esto fue un grupo de cerca de 23, 24 balceros que fueron rescatados increíblemente, Eric, tuvieron una suerte increíble por un crucero y fueron trasladados aquí ahora a Tampa, evidentemente no fueron devueltos a la Guardia Costera en Altamar porque eso hubiese significado la devolución a Cuba. Sí, totalmente. Y siempre veíamos las imágenes cuando eran rescatados por los cruceros pero nunca habíamos tenido la oportunidad de ver qué pasaba después, Daniel. Y bueno, ahí lo tienen, imágenes exclusivas que tenemos, se las mostramos a ustedes. ¿Qué sucede después de ser rescatados? Por suerte, como dices tú, estos fueron llevados a tierra y nos fueron devueltos inmediatamente hacia Cuba. Y ahora, según la información que hemos tenido ayer, poco después de las 9 y 30, al menos una de esas personas salió del centro de detención para inmigrantes y obtuvo su parol, con lo cual al año y un día podrá aplicar al ajuste cubano. Muy buena suerte han tenido porque después de la derogación de pies secos, pies mojados, la mayoría de estas personas son inmediatamente devueltas a la isla. Así que bueno, esto parece una nueva política, ¿no? Vamos a ver qué sucede. ¿Qué sucede? Porque evidentemente hay un éxodo que no para de balceros cubanos. Gracias, Erick. Redes sociales para contactarnos. Para ver todos estos videos que les hemos mostrado de manera íntegra, entren a americatv.com y Facebook, síganos ahí por favor, América TV y América TV Canal 41 en Instagram. Subimos muchísimos de estos videos que salen en este noticiero, así que estará mejor informado ahí. Y recuerden, no descansamos durante el fin de semana en las redes sociales y seguimos en ellas porque nos vamos a esta realidad virtual. ¡Gracias!